Amén, démosle un aplauso más al Señor por favor, amén Amén, el Señor les bendiga, Salmo 150 Voy a correr un poquito y si se dieron cuenta no les di los estudios durante tres semanas ¿Por qué? Ay porque estaba de vacaciones No, estábamos orándole al Señor de cómo hacíamos esto de la mejor forma Y el Señor nos movió a que lo hiciéramos un día domingo Así es que vamos a aprender acerca del versículo número 4 del Salmo 150 Así es que voy a tratar de pegarme a mis notas Si ven que leo es porque necesito pegarme a mis notas En el sentido de que tengo que terminar hoy porque si no me ponen el otro domingo hermanos Entonces mejor les predico el jueves, son mentiras El Señor hace lo que tiene que hacer, amén Entonces voy a ir conforme a mis notas, sí Y hagamos lo que el Señor nos permita hacer hoy, amén Salmo 150, vamos a leer del versículo 1 al versículo 4 Lo leemos juntos Aleluya, alabad a Dios en su santuario Alabadle en la magnificencia de su firmamento Alabadle por sus proezas Alabadle conforme a la mochedumbre de su grandeza Alabadle a son de bocina Alabadle con salterio y arpa Alabadle con pandero y danza Amén Amén Hasta ahí lo vamos a leer Yo sé que siempre lo leemos todo pero Si me hacen un favor ¿Alguien me puede pasar esa iPad que está ahí? Solo quiero hacerles un dibujito, gracias Ahora ya leímos ahí Y que es el Salmo 150 o que nos enseña el Salmo 150 Es una escalera espiritual de cómo debemos adorar y alabar el nombre del Señor Ese es el Salmo 150 Ahora miren Nosotros tenemos aquí una escalera Escribe, no verdad Si le aprieto algo aquí Si, hoy si Tenemos una escalera No los voy a poner todos por tiempo Pero usted si dibújala toda y los pone todos en orden En la primera casilla que tenemos o que instrumento aprendimos en el Salmo 150 La, la bocina Aquí voy a poner yo una B nada más La bocina o el shofar ¿Se recuerdan que aprendimos que el sonido del shofar es un llamado o a la guerra o es un sonido de victoria? ¿Se acuerdan? Ahora, después ¿qué aprendimos? ¿El? El salterio ¿Se acuerdan cómo se llamaba el salterio en hebreo? Nebel, el arpa humilde ¿Si? Luego ¿qué aprendimos? El arpa Y en hebreo esta arpa era O el arpa exaltada Y aprendimos acerca de los guerreros arpa ¿Si? Del arpa del sacerdote Del arpa del profeta Del arpa de los 144 mil Aprendimos acerca de todo eso ¿Si? Ahora vamos con ¿Cuál? El pandero Hoy les voy a enseñar cómo tocar el pandero hermano ¿Amén? Ahora miren Necesito que pongamos atención ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos instruye Nos enseña ¿Si? ¿Para qué? Para que nosotros demos la alabanza como el Señor se la merece ¿Amén? Nosotros se nos acaban las fuerzas Se nos acaba el aire Aquí o elegimos entre saltar y cantar hermanos Porque ya las dos cosas ya es exigencia ¿Si? Póngase a saltar y a cantar Le aseguro que a los dos minutos va a estar Que ya no le alcance el aire Pero bendito sea el nombre del Señor Que cuando Él venga por su iglesia Allá no vamos a sufrir de que si saltamos no cantamos Y si cantamos no saltamos Allá vamos a tener tal perfección Que nos va a alcanzar el aire Para alabar el nombre del Señor Que nos van a alcanzar los pies para saltar Para dar vueltas Para hacer lo que debemos hacer en el Señor ¿Amén? Ahora esta palabra pandero en hebreo es la palabra tof ¿Amén? ¿Qué significa? Significa bien fácil Significa tamboril Significa tamborín o tambor ¿Cuál es la diferencia? Todos creo yo que conocemos el pandero Aquí les traje uno Este es un pandero moderno Hay unos panderos que no tienen esta lámina aquí Sino que se lo tienen en la ruedita Eunice sabe como se llaman de seguro Yo ya no me acuerdo Pero hay unos que solo traen la ruedita Y esto que suena ¿Sí? Hay otros que son como lunas Como estrellas Y que solo suenan así Pero este pandero tiene una ventaja Y es que usted no solamente lo puede mover así para sonar Sino que lo puede golpear para sonar ¿Sí? No lo golpeo en la mano porque no puedo ¿Vean? Ahora Nosotros como cristianos No solamente podemos usar esto para danzar O para la alabanza Sino que también tenemos uno de estos espiritualmente hablando ¿Cuál es la diferencia entre un tamboril y un tamborín? Que el tamboril tiene un palito Y usted lo toca así ¿Sí? Sí, perdón No le estoy dando duro Es esto escandaloso ¿Sí? No le estoy dando duro Ahora La otra El tamborín Tiene dos No sé si lo han visto Que en las ferias lo venden Es un voladito como un tambor Que tiene dos pelotitas a los lados Y usted lo mueve así Y las pelotitas pegan a los dos lados ¿Sí? Entonces el chiste de estos instrumentos Es que necesitan un golpe Para funcionar ¿Sí? Usted ve por ejemplo Pues la batería de nosotros es electrónica Pero las baterías tienen el mismo sistema que un pandero Necesitan algo que las golpee Para que suenen ¿Sí? Esta lo hace de la misma forma Pero no le vemos estos pergaminos Estos pergaminos Gracias al señor me acordé como se llama Ahora miren El pandero O la palabra tof Está conectada Con o es familia De unas palabras Que a la larga significan algo turbulento Usted escucha el golpe del pandero Y si yo lo hago varias veces Pues si no lo hago bien Usted va a oír un ruido Pero si lo hago como debe ser Es algo Un ruido Que usted no puede dejar de oír ¿Sí? ¿Ve? Pueden dejar de oírlo ¿Verdad que no? Si hubiéramos aquí Todos teniendo uno de estos ¿Cómo creen que se oiría esto? Les aseguro que es un estruendo Es algo turbulento Ahora miren una cosa El enemigo Él se adueña De muchas cosas Él roba Él es experto en robar Es experto en destruir Es experto en matar ¿Sí? Pero Todo lo que ustedes ven Que el enemigo hace Lo ha robado del señor ¿Sí? Ahora Les hago una pregunta Cuando ustedes van a venir Al culto de oración Cuando ustedes van a venir A la iglesia Cuando se van a conectar Al estudio No se les pone turbulenta La vida Y se enojan Con el esposo Con la esposa Con los hijos Con el cable Con el internet Con lo que sea Porque es lo que el enemigo Está usando Para que su vida Se ponga turbulenta ¿Y sabe qué es lo que Él está haciendo? Él está sonando Algo en sus oídos Y por más que usted Quiere poner atención Él sigue sonando 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 algo En sus oídos Y te enojaste Con tu esposo Y tus hijos No quieren ir Y el carro Se te apagó Y mira No enciende Y otra vez Gastarle el carro Y la batería del carro ¿Cómo sienten Que yo esté hablando Y haciéndoles un sonido? ¿Verdad que Uno siente como Que se calle Eso es lo que sentimos ¿O no? Eso es lo que el enemigo hace Para que nosotros No vengamos a su casa Poner un ambiente Turbulento Y ay que me duele La cabeza Y ay que me duele El corazón Y ay que me duele No sé qué Pero cuando le dicen Hermano Póngase a orar Ahí le duele todo Y fíjense Les voy a contar algo Hace unos días Me tocó levantarme Bien bien temprano Y me había acostado Bien bien tarde Me había acostado Como a la una y media Y me tocó levantarme Un cuarto a las seis Porque tenía algo Que salir a hacer Ni siquiera era algo Que me iba a quedar Ahí empillamada No Tuve que salir corriendo Veñarme y salir corriendo O sea Solo había dormido Como tres horas Más o menos Pero yo tengo la No sé cómo decir Les voy a abrir mi corazón Yo siempre tengo un lugar Donde voy a orar Antes de salir a hacer Cualquier cosa Aunque me haya desvelado Orando O leyendo Siempre voy a ese lugar Antes de salir de mi casa Y resultó que como eran Tres horas que había dormido Salí corriendo de mi casa Y no me fui a ese lugar Aunque si había estado orando Como a la una y media de la mañana No digan Ay no oro la pastora No Si había estado orando Pero cuando iba de camino En el carro El señor me dijo No te hubiera bastado Que te levantaras Diez minutos antes Sino que saliste corriendo Y no fuiste a mi presencia Hermano Aquello que me agarré Del volante del carro Yo dije Señor perdóname Tienes toda la razón Porque para esto Que tenía que estar A un lugar Tempranísimo Me levanté Me arreglé Pero no pude levantarme Diez o quince minutos antes Para ir a la presencia Del señor Si ¿Por qué? Porque a mí me estaba haciendo Ruido El hecho de que yo tenía Que estar en ese lugar A la hora que me dijeron Que tenía que estar En ese lugar Y saben que pasó No llegó la gente Solo iba a ser un trámite Pero la gente Que tenía que estar ahí Para ayudarme a hacer Lo que tenía que hacer No llegó Entonces me regresé A la casa Y le dije Señor Si yo sé Dejé que todo esto Me hiciera ruido Y no fui yo Delante de tu presencia A decirte Les aseguro Que el señor ahí Me hubiera dicho No vayas Experiencia comprada Hermanos La que no va a volver A salir de su casa Si no va antes Al cuarto de oración Amén Ahora necesitamos entender Que nosotros vivimos En un mundo visible Pero que también Hay un mundo invisible El mundo invisible Quiere llenar nuestra mente De todos estos sonidos Que lo único que nos hacen Es desconectarnos De la presencia del señor Y llenarnos De este montón de cosas Para que nosotros Nos sintamos fatigados Cansados Afanados Sin ganas Y no vayamos A buscar al señor Ahora El enemigo pone Tiene turbulento Nuestro entorno Pero nosotros También podemos Hacer lo mismo ¿Acaso ustedes Creen que la voz Del enemigo Es más fuerte Que la voz de Dios? ¿Verdad que no? Y entonces ¿Por qué nos dejamos Ganar la batalla Cuando el enemigo Nos está diciendo Cosas al oído? No vas a poder Te vas a enfermar Son un fracasado ¿Para qué vas ahí? Ya viste al hermano Ya hiciste aquello Mira lo otro Y nos dejamos Llenar la mente De todas esas cosas Y nuestra cabeza Se pone de esa forma Turbulenta ¿Saben qué es turbulento? Algo bien difícil Algo bien complicado Algo que no le encontramos Ni pies ni cabeza ¿Sí? Ahora Vámonos a Éxodo Capítulo 12 Éxodo 12 Versículo 2 Amén Su Biblia Si no tengo mal Dice la Pascua ¿Sí o no? Para no leérselos todo Quiero ver Les voy a leer Desde el versículo 8 Pero yo les dejo De tarea Que ustedes lean Todo ese capítulo 12 ¿Sí? Versículo 8 Y aquella noche Comerán la carne Asada al fuego Y panes sin levadura Con hierbas amargas Y lo comerán Ninguna cosa Comeréis de él Crudo Lo quemaréis en el fuego Y lo comeréis así Ceñidos vuestros lomos Vuestro calzado En vuestros pies Y vuestro bordón En vuestra mano Y lo comeréis Apresuradamente Es la Pascua de Jehová Es la Pascua de Jehová Pues yo pasaré Aquella noche Por la tierra De Egipto Y heriré A todo primogénito En la tierra De Egipto Así de los hombres Como de las bestias Y ejecutaré Mis juicios En todos los dioses De Egipto Yo Jehová Versículo 13 Y la sangre Os será por señal En las casas Donde vosotros estéis Y veré la sangre Y pasaré de vosotros Y no habrá en vosotros Plaga de mortandad Cuando hiera La tierra De Egipto Amén Ahora ¿Qué pasó ahí? El Señor les dijo Van a matar Un correrito Van a poner la sangre En los vinteles De las puertas Porque en esa noche Va a pasar El ángel de la muerte Y va a matar A todos los primogénitos Sean animales O sean hombres ¿Sí? Entonces ellos debían Hacer lo que el Señor Les había dicho Que hicieran Para que ese ángel De la muerte Pasara de sus casas Amén Y fue exactamente Como Dios les dijo Ellos Sus primogénitos No murieron Sus animales No murieron Más que los primogénitos De los egipcios Amén Entonces El Señor los saca Del cautiverio De los egipcios Y van los israelíes Y se encuentran Con el mar rojo Y no podían ir Ni a la izquierda No podían ir Ni a la derecha Si se regresaban Encontraban A los egipcios Y el mar en frente Imagínense Ese panorama Pero un montón Pero un montón de veces Nosotros estamos ahí Con el mar en frente Los enemigos atrás Y ni para la derecha Ni para la izquierda Ahora Ellos acababan De pasar O de tener Una experiencia Con el Señor Y la experiencia Y la experiencia Era la salvación Que el Señor Les dio Porque esa sangre En los dinteles Era una figura De la sangre Que Jesús Iba a derramar Por cada uno De nosotros Para salvarnos Y para redimirnos De la paga Del pecado Que es la muerte Eterna Amén Ahora miren Cuántas veces El Señor A usted Lo ha salvado De una situación Pero es cierto O no Que cuando nos Encontramos Con otra situación Lo único Que oímos Es que el enemigo Viene detrás De nosotros Y que casi Está pisándonos Los talones Y vemos el mar En frente Y decimos Y para dónde Vamos a correr Pero acaso No el Señor Lo ha librado De otras cosas Acaso no el Señor Le ha dado la victoria Muchas veces Y entonces Porque ahora Que está en frente Del mar rojo Usted está renegando Usted se está quejando Ven que Que esa naturaleza Humana Que tenemos Nos lleva A que todo el tiempo En el que estamos En una situación En una circunstancia Que no nos gusta Que nos incomoda En vez de darle La gloria al Señor Por esa situación Nos quejamos Y murmuramos Y lloriqueamos Por lo que el Señor Está haciendo En nuestra vida Pero cuando Volvemos a ver Hacia atrás Nos damos cuenta Que el Señor Nos ha librado De un montón De cosas Allá atrás Y Él Nos va a librar Otra vez El problema Es que nosotros No estamos Escuchando la palabra Que Dios Nos está diciendo Estamos escuchando El ruido Que el enemigo Está haciendo Estamos escuchando Los caballos Las carretas Que vienen atrás De nosotros Los carros De guerra Que vienen atrás De nosotros Estamos escuchando A los egipcios Estamos escuchando Aquello Que nos persigue Pero no le estamos Poniendo atención A lo que Dios Nos está diciendo Hermanos Necesitamos aprender A que cuando el enemigo Nos está poniendo La vida Turbulenta Nosotros Debemos estar Arraigados En la roca Nosotros Debemos estar Levantando El nombre Diciendo Señor Yo te voy a Seguir a ti Por donde Quiera que tú Vayas Hazme verte En esta situación Pero nosotros En vez de ver Al cordero Prestamos nuestros Oídos Al enemigo Y el enemigo Nunca nos va a decir Nada bueno Hermanos Nunca Y si le va a ir A recitar La palabra El enemigo Va a ser Judas Se ahorcó Si Porque el usa La palabra Como el la quiere Usar Hermanos Necesitamos Aprender A oír Y sabe que Hoy va a ser Un día En el que vamos A orar Por nuestros Oídos Que el Señor Santifique Nuestros oídos Necesitamos Oídos Limpios Y no estoy Hablando solo Con que usted Se pase un Hisopo Hermanos Estoy hablando Con que el Señor Meta el Hisopo Que tiene que Meter en nuestros Oídos Para que seamos Limpios De todas Esas cosas Que hemos Escuchado Y que han Contaminado Nuestra mente Y nuestro corazón Amén Ahora Éxodo 14 Versículo 10 Les dije Que esto Venía de Turbulento Aquí se los voy a poner O era Era de una familia De palabras Que significaba Turbulento 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 Este es 14 10 Amén Vamos a leer Del 10 Al 14 Lo tienen Todos Y cuando Faraón Se hubo Acercado Los hijos De Israel Alzaron Sus ojos Y he aquí Que los Egipcios Venían Tras ellos Por lo que Los hijos De Israel Temieron En gran Manera Y clamaron A Jehová Y dijeron A Moisés No había Sepulcros En Egipto Que nos Ha sacado Para que Muramos En el Desierto Porque Has hecho Así Con nosotros Que nos Ha sacado De Egipto No es Esto Lo que Te hablamos En Egipto Diciendo Déjanos Servir A los Egipcios Porque Mejor Nos Fuera Servir A los Egipcios Que Morir Nosotros En el Desierto Y Moisés Dijo Al Pueblo No Temáis Estad Firmes Y Ved La Salvación Que Jehová Hará Hoy Con Vosotros Porque Los Egipcios Que Hoy Habéis Visto Nunca Más Nunca Más Para Siempre Los Veréis Jehová Peleará Por Vosotros Y Vosotros Estaréis Tranquilos Amén Démonos Cuenta De Algo Si Ustedes Y Yo Tenemos Un Pandero Espiritual Si Creen Ustedes Que Los Israelitas Tenían Un Pandero Espiritual Creen Ustedes Que Moisés Tenía Un Pandero Espiritual Si Ahora Les voy A decir Algo Los Israelitas Si Tenían Un Pandero Espiritual Pero No Lo Sabían Ocupar Y Moisés Si Sabía Ocupar Su Pandero Espiritual ¿Saben Por qué? Porque Ellos Le Decían Aquí El Mar Moisés Allá En Egipto Te Dijimos Que No Nos Sacaras De Ahí Que Preferíamos Servirlos Porque Allá Había Un Sepulcro Un Hoyo Y Ahora El Desierto Aquí Nos Vamos A Morir ¿Quién Nos Va a Enterrar? Afligidos ¿Por quién Los Iban A Enterrar Hermanos? ¿Y A dónde Los Iban A Enterrar? Hermanos Moisés Les dijo Miren Que No Acaban De Ver Lo Que Dios Hizo Allá En Egipto Con Ustedes Y Ahorita Me Están Diciendo Que Hubieran Preferido Quedarse Allá Que Estar Aquí Enfrente Del Mar Y Ver Lo Que Dios Va A Hacer Porque Él Dijo Que Nos Iba A Llevar A La Tierra Prometida Yo No Les Dije No Fue Mi Palabra Fue Él Amén Y Todavía Viene Y Si Ustedes Leen El Versículo 14 Dice Jehová Peleará Por Vosotros Y Vosotros Estaréis Tranquilos Ni Siquiera Los Estaba Mandando A Pelear A Estaban Oyendo Que Los Egipcios Venían Atrás De Ellos Nunca Escucharon Cuando El Señor Les Dijo Es Que Yo Voy A Pelear Por Ustedes Nunca Escucharon Cuando El Señor Les Dijo Estén Tranquilos Porque Yo Voy Con Ustedes Yo Voy Delante De Ustedes Yo Voy Atrás De Ustedes Y Yo Los Voy A Hacer Pasar El Mar Rojo Jamás Lo Oyeron Pero Moisés Si Lo Escuchó Quiere Decir Que Él Si Estaba Sonando Su Pandero Espiritual Y No Había Dejado Que El Diablo Contaminara Sus Oídos Hermanos Nosotros Un montón De Veces Nos Estamos Ahogando En Medio Vaso De Agua Porque Estamos Oyendo Más Al Enemigo Que Lo Que Dios Está Diciendo Que Va A Ser En Nosotros Ahora Ayer Estaba Leyendo Un Libro De La Doctora Hicks Y Me Llamó La Atención Estaba Hablando De Los Padecimientos O De Las Circunstancias Que El Señor Crea Para Nosotros Para Que Nosotros Pasemos Por ellas Y Uno Dice Ay La Dificultad Gran Tribulación En La Que Estoy Y Yo Le Dije Señor Perdóname Porque Saben Cómo La Doctora Hicks Llamaba A Esas Circunstancias Difíciles Dones De Dios Regalos De Dios Ay Aquí Te Traigo Un Regalo Amor Un Problemita Lo Queres Les Aseguro Que Todos Quitamos Las Manos Y No No Me Lo De Pero La Doctora Hicks Decía En Ese Libro Es Un Regalo Es Un Don De Dios Porque Ese Regalo Nos Va A Llevar A Ver A Dios De Una Manera Diferente Y Vamos A Tener Una Experiencia Diferente Ahora Que Nos Hace A Nos Agarrar Ese Regalo De La Manera Correcta Número Uno Dar Gracias Y Número Dos Sonar El Pandero Espiritual Que Está En Mi Corazón Cómo Suena Mi Pandero Cuánta Palabra Hay En Mi Mente Y Cuánta Palabra Hay En Mi Corazón Cuánta Palabra Se Ha Hecho Vida En Mi Para Que Yo Pueda Sonar El Pandero Y Deje De Oír Lo Que El Enemigo Me Está Diciendo Son Regalos De Dios Para Que Sus Hijos Crezcan Y Puedan Llegar A Ser Su Esposa Amén Ahora Miren Yo Creo Que A mí Me da Risa Porque Dicen Es Que Moisés Era Moisés Es Que Jesús Era Jesús Jesús Fue Un Hombre Como Nosotros Moisés Fue Un Hombre Como Nosotros Allá Estaba El Pobre Señor Ayúdame Con Este Pueblo Necio Señor Ayúdame Era Un Hombre Un Hombre Con Los Oídos Como Nosotros Los Tenemos O No ¿Cuál Era La Diferencia Entonces Se Dan Cuenta Que Cuando El Señor Llamó Al Pueblo ¿Quién Quiso Oír La Voz De Dios Solo Moisés Y El Pueblo Se Quedó Ahí Abajo Haciéndose Un Ídolo Para Adorarlo ¿Por qué? Porque ellos No querían Oír La Voz De Dios Hermanos Nosotros A veces Venimos A la Iglesia Sin Querer Oír La Voz De Dios Venimos A la Iglesia Solo Porque Ni modo Y No Sabe Si La Palabra Que Hoy Va Recibir Es Una Palabra Que Le Va Salvar La Vida Allá Fuera Amén Por eso Necesitamos Tener Oídos Limpios Oídos Abiertos Y Dejar De Una Vez Por Todas De Escuchar Lo Que El Enemigo Nos Está Diciendo Amén Entonces Moisés Tenía Su Pandero Espiritual Y Lo Sonaba Con Ganas Hermano O sea En Los Oídos De Moisés No Había Otra Cosa Más Que La Palabra De Dios Que Hay En Sus Oídos Porque Si Tiene Temor Hoy Es Porque Ha estado Oyendo Lo Que El Diablo Le Está Diciendo Si Hay Incredulidad En Su Corazón Hoy Es Porque Usted Está Oyendo Lo Que El Diablo Le Está Diciendo Está Haciendo Mucho Ruido El Enemigo Y Más En Estos Días Demasiado Ruido Y Que Están Haciendo Los Hijos De Dios Con Todos Los Instrumentos Guardados Es Siquiera Sabía Que Yo Tenía Un Instrumento De Eso Pues Hoy Ya Lo Sabe Hermanos Llevamos Cuatro Al hilo Con Cuatro Armamos Una Orquesta Aquí Tres Instrumentos Hay Miren Y Con Eso Suficiente O No Y Entonces Usted Que Está Esperando Para Tocar Los Instrumentos Espirituales Es Que No Sé Cómo Hacer Hoy Vamos A Aprender Cómo Hacer Amén Ahora Miren Lo Peor De Todo Esto Es Que Nosotros Nos Creemos El Cuento Que El Enemigo Nos Cuenta Valga La Redundancia Todas Las Noches Porque Él Se Sienta A la Par De La Cama Leernos Un Cuento Si O No Que Cuando Usted Se Va A Dormir Es Cuando Su Mente Empieza Y Si No Me Alcanza Para Tal Cosa Y Si Fulanito Me Y Si Sutanito Hace Y Si No Se Qué Y Si No Se Cuándo Me Voy A Morir Y Siente El Corazón El Corazón Lateándole Normal Y Usted Siente Que Y No Pasa Nada Está Está Temblando No No Tiemble Me Voy A Levantar A Ver Tal Cosa Voy A Ver Aquella Otra Se Pone Ansioso A La Hora De Irse A Dormir Cuánto Ruido El Diablo Está Haciendo En Su Mente Ahora Científicamente Está Comprobado Que Del 100% De Las Cosas Malas Que Nosotros Pensamos Que Nos Van A Pasar El 98% No Pasa No Pasa O Sea Que Nuestra Mente Está Dándole 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 A Una Mentira Y Porque No Mejor Le Da Y Da Y Da Y Da A Una Verdad Porque El Señor Nos Ha Mandado A Meditar En Su Palabra De Día Y De Noche A Permanecer En Él Si La Palabra Permaneciera En Nosotros Ni 98% Ni 2% Ni 20% Nada De eso Existiría En Nuestra Mente Solo Existiría Que El Señor Es Bueno Que Su Voluntad Es Perfecta Que Él Ha Dicho Que Va Estar Con Nosotros Eso Es Lo Que Estará En Nuestra Mente Y En Nuestro Corazón Amén Deje De Estar Oyendo El Enemigo Deje De Estar Oyendo Musita Del Mundo Deje De Estar Viendo Películas De Horror Deje De Estar Oyendo Al Vecino A Quien Quiera Que Le Llega A Decir El Chisme Santifique Sus Oídos ¿Por qué? Porque El Día Que El Señor Venga Si Sus Oídos No Están Santificados Cuando Suene La Final Trompeta Ni Cuenta Se Va A Dar Que Sonó Santifique Sus Oídos Aprenda Oír La Voz De Dios Aprenda Escuchar Al Espíritu Sando Diciéndole No Vayas Quedate Hace Aquello Hace Lo Otro Ora Por Este Mira Intercede Por El Otro Pero Nosotros Estamos Ocupados En Todas Las Cosas Desvelándonos Viendo Televisión Hasta Las Tres De La Mañana Series De Netflix Del No Se Que Max Del Disney Todo Lo Tienen En El Televisor A Que Horas Leen La Palabra Si No Tienen Palabra No Tienen Pandero Para Sonar Cuando El Enemigo Viene A Querer Los Amedrentar Necesitamos Tener La Palabra En Nuestra Mente Y En Nuestro Corazón Amén Ahora Después De Que Pasaron El Mar Rojo El Señor Hizo Un Milagro Lo Llevó Sobre Las Alas De Las Águilas Hizo Que El Mar Se Congelara Los lados Hermanos Eso Si Era De Película O No Que Pasó Cuando Se Fueron Para El Otro Lado Éxodo 15 20 Ahí Si Verdad María Y Dice Y María La Profetiza Hermana De Aarón Tomó Un Pandero En Su Mano Y Todas Las Mujeres Salieron En Pos De Ella Con Panderos Y Danza Amén Que Decía El Versículo 150 Alabable Con Pandero Y Danza Y Como Alabaron Las Amén Ahora Miren Una Cosa Es Bien Fácil Alabar Al Señor Cuando Ya No Sacó Del Problema Hermano Ahí Es Que Queremos Lo Ponemos En Facebook En Instagram En Todo Lo Que Tienen El Señor Y Son Milagros Pero Mientras Estamos En El Problema A Ninguno Se Le Ocurre Decir Estoy En Un Problema Porque Si Lo Dicen No Son Espirituales Están En Pecado Ahora Hermanos Si usted Tiene Un Problema Y Tiene Más De Dos Meses De Estar Metido En Ese Rollo Venga Y Hable Nosotros No Lo Podemos Salvar Pero Cristo Si Lo Puede Salvar Y Nosotros Vamos A Orar Por Ustedes No Estén Dejando Pasar El Tiempo Y Jovencitos No Hay Niños Verdad Si Ustedes Están Viendo Cosas Que No Geografía Y No Pueden Salir De Eso Corran Oren Vayan A Pedir Ayuda Si No Quieren Venir Con Nosotros Vayan Con Sus Papás Y Papás Tengan El Amor Y La Sabiduría Para Escuchar A Sus Hijos Y Ayúdenlos A Orar Para Que Salgan De Esos Problemas Porque Muchos Están Ya Tan Metidos Que No Pueden Ya Salir A Flote De Es Necesitamos En Este Tiempo Porque La Venida Del Señor Estar Cerca Ser Santos Como Él Es Santo Amén Entonces Les Dije Salió Del Problema Salieron Del Mar Rojo Y Ahí Andaba La María Con Todas Las Mujeres Y Ahí Si Bendiciendo Al Señor Pero Si Tenían Como Cinco Minutos De Allá Nos Hubiéramos Muertos Mejor En Egipto Mejor Servirlos Mejor Allá Nos Hubieran Enterrado En El Sepulcro Mejor ¿Cómo? Hermanos Así Somos Nosotros No Tengo Para El Recibo De La Luz Pero Señor Si Tú Has Prometido Que No Me Vas A De Vergonzado Señor Y La La Pero Usted Se Gastó El Dinero Que No Debía Dejémoslo Hasta ahí Porque Ese No Es Mi Temo Pero Cuando El Señor Nos Provee Para El Recibo Ay Señor Te Alabo Te Bendigo Tú Eres Bueno No Creen Ustedes Que Hay Una Cosa Extraña Ahí O sea Que El Señor Es Bueno Solo Cuando Salgo Del Problema Y Cuando Estoy Metida En El Problema Dios Es Malo Porque No Me Saca Rápido Dios Es Malo Porque No Me Provee Cómo Sazonando Mi Pandero ¿Sabe Por qué Usted Se Queja Hoy Les Voy A Decir Un Secreto ¿Saben Las Palabras Que Salen De Su Mente De Su Boca Cuando Usted Se Queja Es Lo Que El Diablo Le Está Diciendo Que Diga Es Que Dios Es Malo Y Usted Es Que Dios Es Malo Ya Te Olvido Es Que Ya Me Olvido Es Cierto Es Real Porque Sabe Que Nosotros Por la Bendición De Dios Tenemos Un Archivero Lleno De Palabra En Nuestra Mente Y En Nuestro Corazón El Problema Es Que Nos Ponemos A Oír Más Al Diablo Que Lo Que Está En Nuestro Corazón Que La Semilla De Verdad Que Está En Nuestro Corazón Amén Ahora Miren Si Tenemos Entonces Este Espiritual Y Este Pandero Natural Solamente Hay Una Forma De Hacer Sonar El Pandero Como Les Dije Como Golpeando Les Voy a Hacer Una Pregunta Y Sean Bien Honestos Que Pasa Cuando Ustedes Oyen Una Verdad De La Palabra Y Como Ahí Me Hicieron Este Exactamente Cuando Ustedes Oyen Una Verdad Y Esa Verdad Los Mueve ¿Qué Dicen? Ahí Habían Unos En la Biblia Que Decían Dura Estupala ¿Qué Sienten? Que Les Golpea ¿Sí o No? La Verdad Les Golpea ¿O No? Hermanos El Día Que Nos Vayamos De Aquí Sin Ser Golpeados Por La Palabra No Vinimos A Nada ¿Sí? ¿Qué Golpea La Palabra En Nosotros A Ver El Orgullo El Yo ¿Qué Más Golpea? A Ver Piensen Piensen En Días Atrás Donde Han Escuchado Alguna Palabra Una Prédica Y Ustedes Han Dicho Ay Eso Me Dolió ¿Qué Golpeó? La Carne ¿Qué Más? Al Al Hombre Viejo ¿Qué Más? Nuestras Acciones ¿Qué Más Golpea El Pandero? ¿Qué Más Golpea La Palabra? Quiero Que Piensen Quiero Que Piensen En Todas Esas Cosas Que El Señor Ha Permitido Que La Palabra Los Golpee Para Que No Se Vuelvan A Levantar Esas Cosas En Su Corazón A Ver Acaso El Señor No Golpea Nuestra Intridulidad Nuestra Poca Fe El Señor No Golpea Con Su Palabra El Hecho De Que Nos Ubica De Quienes Somos Nosotros Y Quien Es Él Porque A Desubicados Somos bien desubicados Ahorita Señor Me Urge Que Me Hagas Esto O No Él Nos Ubica Con Su Palabra Y Creo Que Esa 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 Palabra Moderna Ubicarnos Ubíquense Si Pero Es Cierto Cada Vez Que La Palabra Viene A Nuestra Mente A Nuestro Corazón Y Suena Como Un Golpe Ahí Deberíamos De Poner atención. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo? ¿Y con quién nos enojamos? Con el que está predicando primero. ¿Y después con quién nos enojamos? Con Dios. ¿Sí? Nos justificamos diciendo no es que yo hago esto porque ellos hicieron esto otro. ¿O no? Ahora miren, si María y las mujeres tenían estos panderos naturales y danzaban al Señor, quiere decir que cuando yo sueno el pandero, necesito hacer una cosa extra. ¿Qué dice que hay que hacer? Danzar. ¿Sí o no? Ahora, yo tengo un pandero, el pandero es una figura de la palabra que hay en mi mente y en mi corazón y cuando el enemigo viene a quererme engañar, yo necesito tocar mi pandero con toda la fuerza que sea posible. Si el enemigo a mí me viene a decir te vas a morir de esto, entonces yo tengo que decirle, sí probablemente me voy a morir, me voy a ir para el cielo, me voy a ir con el Señor porque soy salva. Y número dos, la palabra dice que por su llaga yo he sido sanada. Cuando el enemigo viene a decir a mi mente es que está solo. Mentiras, no estoy solo porque el Señor ha dicho que va a estar conmigo hasta el fin de los tiempos. Amén. Cuando el enemigo viene a decirles no puede, usted es un fracasado, ¿sabe qué tiene que decir? Bueno, es cierto, no puedo, pero dice la Biblia todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿sabe qué está haciendo? Dándole un golpe a la palabra que el enemigo le está diciendo, a ese engaño que el enemigo le está diciendo y usted le está dando un golpe de verdad, un golpe de verdad, un golpe de palabra. Necesitamos poner por obra la palabra y ¿cómo la ponemos? Deje de prestar sus oídos al enemigo y dele un golpe de la palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra va a derribar lo que está en su corazón. Si usted en algún momento se sintió que estaba solo, pues hoy diga no estoy solo, el Señor no me deja, Él está conmigo y le está dando un golpe a su orgullo, a su incredulidad, pero necesitamos hacerlo. El problema es que somos cristianos pasivos. Hay que el Señor pelee por mí, bendito sea el nombre del Señor que Él pelea por nosotros, pero hagamos algo. Necesitamos hacer algo, amén. Y miren, necesitamos un pandero que golpear, esto usted lo tiene en su corazón. Y si tiene uno, pues hágalo con el pandero que tenga en su casa o con lo que sea. Pero yo necesito que pongamos por obra el hecho de que esto está en mi corazón y que este golpe es la palabra que el Señor manda a mi vida para que toda cosa oculta, toda dificultad, todo error, todo engaño que el enemigo quiera poner en mi mente, se ha derribado. Amén. Pandero y danza. Hermanos, nosotros en esta iglesia tenemos la bendición, que tenemos buenos músicos y buenos cantores. ¿Sí? Les voy a enseñar algo. Nunca hemos hablado aquí del ámbito del Padre o el arriba. ¿Sí? Nosotros hemos enseñado más que todo hasta el día de hoy el ámbito del Hijo. ¿Sí? El tabernáculo de Moisés. Cuando uno pasa del tabernáculo de Moisés está el ámbito del Padre o el arriba. Amén. No me voy a meter ahí porque es algo muy profundo. Pero solo quiero enseñarles una cosa. Cuando nosotros estamos en el ámbito del Hijo, necesitamos instrumentos para poder entrar en la alabanza, para poder entrar en la intercesión, para poder danzar. ¿Sí? Pero cuando nosotros estamos en el ámbito del Padre, cuando hemos crecido hasta ese nivel, nosotros ya no necesitamos instrumentos, ya no necesitamos que alguien nos esté diciendo hermano alce su voz, hermano cante, hermano aplauda. Ya no necesitamos nada de eso. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros tengamos esta escalera de alabanza correcta en nuestro corazón. Este Salmo 50 escrito en las tablas de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ahorita nos ayudamos de los instrumentos, de las canciones que todos conocemos y a veces hasta de un proyector porque no nos la sabemos y eso es el ámbito del Hijo. Pero ¿qué quiere el Señor? Que yo crezca al ámbito del Padre, donde mis instrumentos espirituales comienzan a sonar, donde yo no necesito una canción de aquí para poder danzar, donde yo no necesito nada más que entrar en la presencia y voy a tener un cántico nuevo y voy a comenzar a danzar por la verdad que hay en mi corazón. Voy a comenzar a saltar por lo que Dios ha hecho en mi vida. No voy a necesitar que nadie me esté diciendo, hacelo, cantá, aplaudí, parate. Hermanos, si ahorita lo hacemos es porque muchos de nosotros lo necesitamos. Pero esta iglesia debe crecer a tal punto que no necesitemos nada más que nuestra boca, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo para alabar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Ahora, pandero y danza. ¿Ustedes han visto gente cuando han ido a vida cristiana o a otras iglesias? Que cuando alguien está predicando corren o saltan o gritan. ¿Saben por qué lo hacen? Porque la palabra golpeó de tal forma su corazón que quebró algo allá adentro, que los hizo entender que esa verdad es de ellos y que ahora están corriendo por esa Verdad y que ahora están sonando sus instrumentos por esa verdad. El Señor quiere que nosotros Corramos, alabemos, bendigamos su nombre con los instrumentos espirituales que Él nos ha dado. Hermanos, Él ha sido fiel con nosotros, los tenemos ahí adentro. Es tiempo que pongamos por obra la Palabra, que comencemos a gritar y a decirle Señor, yo quiero alabarte con el shofar, yo quiero alabarte Con el salterio, yo quiero alabarte con el arpa, yo quiero alabarte con el pandero, con danza Señor. Pero necesitamos entender que debemos crecer. Amén. Es crecimiento. Les va a pasar en un momento que se van a querer meter en su cuarto de oración Y buscan, y buscan, y buscan alabanza y ninguna función. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere esa alabanza El Señor quiere mi alabanza. El Señor quiere mi adoración. No quiere que yo ponga una alabanza Que está ahí escrita, que alguien la hizo. Quiere que yo le cante. ¿Y qué le voy a cantar? La verdad. Señor, Tú eres bueno. Señor, Tú eres justo, Señor. Señor, no hay nadie más maravilloso que Tú, Señor. Tú eres príncipe de paz. Para mí, empecemos a cantar la verdad. Esa verdad que es un golpe, es un golpe, Es un golpe a nuestro orgullo, a decir que nosotros somos capaces cuando es mentira. Solamente Él lo puede hacer. Amén. Ahora, danza. ¿Por qué la danza? ¿Saben qué significa danza en hebreo antiguo? Hacer un hoyo, como con un taladro. ¿Sabes qué significa? Que cuando yo estoy danzando al Señor, estoy diciéndole Señor, aquí estoy abriendo el agujero. Aquí estoy abriendo el hoyo, Señor, donde Tu palabra va a ser sembrada. Señor, aquí estoy haciendo este agujero. No importa lo que cueste. No importa, Señor, lo ridículo que me vea. No importa, Señor, yo voy a cavar un agujero para que Tu palabra sea sembrada. Para que Tu semilla sea sembrada. Necesitamos pandero y danza, pandero y danza. Palabra y danza, palabra y danza. No se detenga por nada en este mundo. No se detenga ni por los problemas, ni por lo que falta, ni por lo que sobra. No se detenga. Venga aquí, cabe un hoyo, cabe un agujero para que la palabra del Señor sea sembrada en nosotros. Y sea un golpe que rompe nuestro orgullo, que rompe nuestra vieja naturaleza, que rompe el muro de orgullo que tenemos. Amén. Necesitamos, hermanos, hacerlo. ¿Ven lo que hace la palabra en nosotros? Necesitamos sonar ese pandero. Amén. Ahora, yo les voy a pedir algo. Voy a ir terminando ya. Y no les había dicho a los de alabanza. Pero voy a necesitar que se venga. Ahorita que estaba hablando la apostora de eso, trajo a mi mente la escena de dos hombres que estaban encarcelados. ¿Se recuerdan? Pablo y Silas. Ellos no estaban cantando porque eran libres. O porque ya estaban en libertad. Ellos estaban cantando porque por dentro ya eran libres. Y lo que estaba dentro de esa libertad y que estaban cantando fue lo que realmente quebró sus cadenas y les dio la libertad de poder salir. Ahora, me pareció interesante cuando decías lo del ámbito del hijo y el ámbito del padre. Porque ella decía, ahí no se necesitan instrumentos. Ahí no necesita alguien que los esté dirigiendo. Ahí no había nada más que una cárcel húmeda, llena de moho, de lo que sea. Pero lo que ellos estaban teniendo era una experiencia en el ámbito del padre. Cuando sonaron ese pandero, como decía la apostora, y eso quebró las cadenas. Entonces, es impresionante lo que puede hacer alabar al Señor y danzarle al Señor. Amén. Amén, amén. Ahora vamos a hacer la prueba. ¿Se animan? Pongámonos en pie. ¿Saben lo que hace el pandero? O lo que hace a veces José Miguel en la batería es llevar un ritmo. Un ritmo. ¿Sí? Sí hay maneras de sonar el pandero. Y ustedes le pueden preguntar a Eunice.